Es el lugar, nadie lo puede comparar Localizada al sur del Paralelo 28, conocida mundialmente por la salinera más grande del mundo Con su laguna Ojo de Liebre, Santuario de la Ballena Gris, está la población de Guerrero Negro Bienvenidos Llegarán No puedo evitar y decir como hay gente que visita ese lugar Por la sal que se da en cantidad Y mencionar como las ballenas se pueden tocar En la un Ojo de Liebre se pueden contemplar Es mi pueblo, guerrero negro Como lo extraño yo Vive en mis recuerdos Deje mi gente Pero las traigo aquí en mi corazón Yo no olvido Guerrero, guerrero negro El calor de su gente no se puede comparar Guerrero, guerrero negro La salina más grande del mundo Allí encontrarás Guerrero, guerrero negro La calidad de su gente Te llega a emocionar Guerrero, guerrero negro Y es que mi tierrita No lo haré Quiero que me guste Que me guste Lo haré Quiero que me guste